Arianos, es una semana negativa, onda negativa, no existe eso, es como uno funciona y como uno interpreta las cosas. La noticia también es que Venus y Marte el día 20 van a hacer su ingreso en el signo de Aries y Marte en Aries, nervios. Para el signo de Tauro, creativos, lúcidos, con ganas, con ansias. Para el signo de Géminis, prudencia, con los proyectos, muy bien, pero a ver con quién comparten. Para el signo de Cáncer, con mucho éxito, es una semana realmente donde van a ver el resultado de sus esfuerzos en el plano laboral, sobre todo, cancerianos. Para el signo de Leo, buscar alguna manera de distraerse, traten de, a ver, buscar alguna actividad que les guste. Para el signo de Virgo, con mucho éxito, es una semana que arranca fuerte, potente, con concreciones como les gusta a ustedes. Para el signo de Libra, diría que hay como una difusión, como una sensación de tengo que decir, tengo que hacer. Es una semana con muy buena proyección en el plano de las finanzas. Para el signo de Escorpio, hay una expectación muy interesante con este sol desde Pisces, así que lo pueden aprovechar para proponer, para afirmar, para ejecutar cosas. Para el signo de Sagitario, yo diría que es una semana de diálogo, en el trabajo, poneros a dialogar. Capricornio, semana de prudencia, cuidado con lo que firman. Para el signo de Acuario, bien, pero, digamos, si tienen que generar propuestas, yo esperaría unos días. Y para el signo de Pisces, fije solo en el signo, brillantes, adelante. Nos vemos en la próxima.